El Adviento, queridos amigos, siendo un tiempo litúrgico relativamente breve, tiene dos partes. Y hoy, precisamente, estamos iniciando la segunda, la segunda parte del Adviento. En la primera parte, se habla del retorno de Cristo, se habla de la llegada del Señor. Pero, podríamos decir, casi más en continuidad con el tono que tuvo el final del año litúrgico. Es decir, es la expectativa de la Iglesia, que sabe que necesita la plenitud que sólo Cristo puede dar. En cambio, en la segunda parte del Adviento, la que estamos empezando ahora, lo que hacemos es recordar aquellos eventos más próximos al nacimiento de Cristo. Es decir, en esta segunda parte, nuestra atención se va a concentrar casi completamente en el nacimiento, en el portal, vamos hacia Belén. En la primera parte, la mirada hacia Jesús, hacia el Señor. Siempre necesario, siempre esperado, siempre alimento para nuestra hambre. Esa es la primera parte. En la segunda, nos animamos en el camino de la espera, recordando, junto a los principales personajes, cuáles fueron los hechos que condujeron al nacimiento de Cristo. Por eso, se puede decir que esta segunda parte, que tiene su inicio el día 17 de diciembre, se puede decir que esta segunda parte, es como un segundo comienzo dentro del Adviento. Y ese tono, lo encontramos en las lecturas de la Santa Misa. Así, por ejemplo, el Evangelio de hoy, está tomado del comienzo del Evangelio según San Mateo. Como es sabido, este evangelista, inicia su obra presentándonos la genealogía de Jesucristo. Nos está contando de dónde viene Cristo según la carne. Y nos da una larga lista de nombres. Seguramente, como cristianos, nos preguntamos para qué pueden servir todos esos nombres, muchos de los cuales son extraños y ni siquiera fáciles de conectar con las historias mismas del Antiguo Testamento. Para añadir un poco más a nuestra perplejidad, notemos que también el evangelista Lucas tiene su propia lista, su propia genealogía, de Jesús. Solo que, para San Lucas, esa genealogía hay que llevarla hasta el primero entre los seres humanos, hasta Adán. Lucas presenta la genealogía del Señor desde el primer Adán, es decir, el primer ser humano según la Biblia, hasta el nuevo Adán, que es Cristo. Mateo toma una opción diferente. Hace su lista desde Abraham, que es aquel en el cual aparece la alianza y hay el primer anuncio concreto de nuestra salvación, hasta llegar al mismo Señor Jesucristo. Otra característica de Mateo es que utiliza mucho aquellos números que son tan importantes y tan queridos dentro de la cultura judía. Él divide su genealogía en tres partes, de Abraham a David, luego de David al tiempo del destierro y luego del destierro hasta Jesús. Y cada una de esas tres partes resulta, según la presentación de Mateo, con catorce nombres, es decir, dos veces siete. El número siete es bien importante en la cultura hebrea porque es el número que retrata la plenitud o la perfección. De manera que, según la lista de Mateo, estas tres series, catorce, catorce y catorce, llevan hasta Jesucristo. Una última anotación sobre esta genealogía que es más interesante de lo que parece. Durante todo el recorrido, Mateo está repitiendo una misma palabra. En la traducción castellana usual es la palabra engendró. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Pero ese verbo que se ha repetido tantas veces al llegar a Cristo, cambia. Al llegar a Cristo, ya no se dice, José engendró a Jesús, sino se dice que un cierto Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús. Y de ese modo, Cristo es al mismo tiempo la continuidad de una historia y la novedad de algo que sólo Dios puede hacer. Tal es nuestra esperanza, tal es nuestra alegría en Navidad.